Y vamos a empezar a grabar. Hoy es viernes 21 de mayo del año 2021. ¿Con quién vives? Sola. Listo. ¿Cuántos días tuviste? A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, normal, como te estaba escuchando ahorita. Ah, dos. ¿Tuve dos hijos o tengo dos hijos? Sí, tengo dos hijos. Listo. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Doctor, más que nada mi dolor de, un dolor de cabeza que tengo desde los 12 años, que lo recuerdo el primero. Desde los 12 años. Sí. Listo, ¿qué más? Pues dolor de cabeza y de espalda. Dolor de espalda. Palpitaciones muy fuertes que me dan, que hasta me marean. Palpitaciones muy fuertes. Me marean. Me marean. Sí. Tristezas. Sí. Listo. ¿Miedos? No. No, miedos no, ni a la muerte siquiera. ¿Enojos, corajes? Sí, soy corajuda. Ah, eso sí. Corajuda. Mis hijos me dicen que no, pero yo sé que sí. Enojona, listo. Soy regañona. ¿Culpas? Sí. Sí, culpas. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues pienso que mi mamá y mi papá, aunque a veces siento que no, pero no creo que no me hayan querido. El papá de mi hijo, el mayor. El papá de mi hijo, el mayor. Julio Alejandro se llama. Julio Alejandro. ¿Y cómo era la relación con el abuelo, abuelo, abuelo? Mi abuelo es bonita, mi abuelita pues un poquito más seca, pero Pedro sí nos quería. ¿Cómo llaman? Manuel y Manuela, por parte de mi papá. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo muchas dudas, doctor. Por ejemplo, aquí han venido naves. Me suceden cosas muy bonitas. ¿Han venido naves a mi ciudad? Sí. ¿Por mi ciudad? Ah, ¿a tu casa? A mi casa, sí. Me han sucedido cosas bonitas. Sí. También tristes, dolorosas, claro que sí. ¿Cómo era, qué forma tenía alguna de las naves? Las dos veces ha sido a las nueve de la mañana, en domingo, pero es luz, luz, mucha luz. Está el sol allá muy retirado arriba y ellos aquí en la casa. Yo digo que aquí en la casa. Para mí, yo siento que a 10 metros de altura y 10 metros de distancia, pero no creo que haya sido así porque son como el tamaño de una antena parabólica más grande. Sí. Solamente una vez escuché un zumbidito muy fino, muy fino, una cosa que lo atrae a uno. Listo. ¿Algo más? Pues le grité a mi esposo y ya no se acercaron, se quedaron paradas así un rato, pero sí venían hacia mí. Ajá. Otra. Pues una vez vi mi cuerpo, este, en la cama y yo estaba flotando, era de mañana. Yo nunca había imaginado algo así. Ni de naves, nunca habíamos platicado tampoco. Listo. A veces hablo cosas que no sé por qué las tengo que hablar, pero el caso es que resultan ciertos para la persona que yo ni la conozco. Parece que tengo media unidad. No sé. Listo. Otra ocasión estaba, pues serían como las siete de la tarde y estaba leyendo un libro que se llama Levantando la Cortina. Entonces fue la primera vez que se me hizo raro esa lectura, pues, de que la muerte no existe y de la reencarnación. Entonces yo hablando con alguien, siempre estoy hablando con alguien, no sé quién. Estoy sola físicamente, pero no estoy sola. Este, y le pregunté, le dije, oye, si realmente existe eso, algún día me vas a dejar quién fui yo. Pero apenas iba, me vas a dejar, y ya estaba viendo yo una película, tan real, tan real, este, que vi a una mulata salir, era una playa, y la vi de lejos. Y yo estaba parada al lado izquierdo. Muy real, muy colores, más vividos que esta vida, que aquí, que lo ahorita, que el ambiente. Entonces vi que ella se acercaba muy alegre y todo, y pasó junto a mí al lado derecho. Y mientras más se acercaba, aquí se me perdía, y yo veía que era yo. Entonces se me perdía este, y ya estaba otra imagen. Era una como india, un apache, una, era un desierto, y unas piedras muy grandes, como, yo estaba recargada así, de frente, a una como de pico. Como, una larguita, larga, pero grande. La otra era otra india. Ah, y ya cuando yo veía que era yo, me las presentaban como a esa edad, esto fue como en el noventa, ocho, algo así. Lo de las naves sí fue en el noventa. Lo otro, las visiones, fue antes. La otra era otra india. Pero hasta que yo veía que era yo, este, ya se me perdía. Y quise abrir los ojos, dije, ¿qué está pasando si tengo los ojos abiertos? Pero haga de cuenta que si los tenía cerrados, como si no tuviera párpado, estaba viendo todo muy bonito. Bueno, entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en la película. Paro la grabación. Hago una pausa aquí. La casa, y tengo que soltar las cosas para ir a pintar. Y escojo algo chico, un lienzo chico, porque sé que es un mensaje. Entonces yo nada más les digo, Conce, tú me vas a dictar, tú me vas a decir qué. Y sí, salen caritas ahí de, que después las intento hacer, porque me encargan ese cuadro. Pero esos cuadros, pero cuando los hago e intento hacer eso, no nos salen. A pesar que son nada más manchitas. En esa me di cuenta que es el papá de mi hijo, el mayor, el que estuvo ahí. Esa ocasión sí supe quién fue. La otra creo que fue mi hermana, que murió. Murió mi hermana. Somos diez. Marta. Listo. Y murió mi hermano Marcos. Porque escogen los nombres como con las mismas letras. Marta, Marcos. Manuel, Manuela. Raúl, Ramona. Hay mucho eso en la casa. Benjamín, el papá de mi hijo, del que me divorcié. Del segundo. Me divorcié de Benjamín. Sí. Después viví treinta y siete años y medio con Sergio, pero él murió hace diez años. Y luego viví con Sergio. Treinta y siete años y medio. Y ahorita hace dos años conocí, va a ser dos años conocí a una persona de mi edad, viudo. Sí, me siento bien con él, pero no sé qué. Es muy buena gente, educado, preparado, todo, pero... Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a iniciar. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa en ese momento de tu vida. Niña o grande. Tu mamá o la abuela. Miedo o enojada. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar, recordar o emocionar. Uno... Uno... Dos... Tres... Si era de día o de noche... Tres... Cuatro... ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con quién estabas? Cuatro... Cinco... Me viene mi mamá. Estoy con mi mamá. No. Cuando con engaños me separó el papá de mi hijo el mayor. ¿Me separó del papá de mi hijo mayor? Sí. Quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Ramona, es cierto lo que me está diciendo Blanca, que interferiste en el matrimonio. Sí. ¿Y por qué? No estaban casados. Él era mayor que ella, quince años, quatorce. Sí, Ramona, pero si se querían. Sí, pero el pecado existe y él estaba casado. Ah, él estaba casado, no estaba separado. Era muy buen hombre y todo, y la quería mucho, pero... Pero existía el pecado. Ah, sí, no. Pero no el pecado, porque en la naturaleza no hay religiones. Pero sí, ya es... Si él tenía otra familia, tenía otro hogar, desde ese punto de vista, tú tenías razón. Desde ese punto de vista, no por religión. Porque la religión es creada por los hombres. Es que yo era muy persinada, pero ella no. Ajá. Y entonces, ¿esa relación se dañó, Ramona? Sí. ¿Y qué opinó tu hija después? Se quería morir. Ajá. Y él la observaba mucho, pero yo me encargué de que no, de que ella no se viera ni la casé con una persona que ella no se había tratado. ¿Cómo así? Sí. O sea, como hacen en la India, que le escogen a uno la que hace la compañera. Tú hiciste lo mismo en pleno México. Y le dijiste a tu hija, este va a ser tu esposo a partir de hoy. Para que no viviera en pecado mortal. No, ¿cuál pecado mortal, Ramona? Eso no existe. Tú crees que ese creador llamado Dios va a quemar a sus hijos en un infierno. ¿Usted sería capaz de quemar a uno de sus hijos? ¿O sería capaz de quemar a Blanca por ese supuesto pecado que usted dice? Y si usted no sería capaz de quemar a Blanca en un horno, mucho menos ese supuesto Dios al que definen como el amor puro. ¿Cómo ese amor puro va a separar y quemar a sus hijos? Y entonces Blanca aceptó eso. Sí, porque le dijimos que solo así le iba a hablar su papá. Oiga, pero le hiciste una... Blanca, Ramona, le hiciste un lavado de cerebro muy bueno a Blanca. Usted está buena para una agencia de espionaje, que es lavada de cerebro. Bueno, ¿y cómo le fue a tu hija con ese otro hombre que tú le pusiste? Un animal. No, pues como un animal. Si eso fue sin amor. Eso sí fue una relación de pecado. Y usted fue la pecadora. Usted fue la que cometió ese incesto. ¿Cómo es que casó a su hija con alguien que a usted le gustaba? Eso fue lo que usted hizo. Casi a mi hija con el hombre que a mí me gustaba. ¿Le pides perdón por eso? Sí. Pídale perdón por eso a su hija. Hija, perdóname. ¿Estaba cegada por la religión o por el que dirán? Por las dos cosas. Es que las dos cosas cegan. Ramona. Bueno, pues a eso hay que ponerle penitencia, como le ponen a la religión. Un abrazo poderoso, cariñoso, como de oso michoacano. Para compensar eso que hiciste a tu hija. Pero no cualquier abracito. Fuerte, cariñoso, de oso michoacano. Mamá, nunca supe si realmente me quisiste. Buena la pregunta que le estás haciendo a Ramona. Ramona, a una buena pregunta, una buena respuesta. Sí te quise, pero era lo que me había enseñado. Bueno, entonces por seguir enseñanzas que no correspondían con la cosa consecuente del amor, otro abrazo, que sean dos. Listo. Ramona, aprovechando esta comunicación, ¿qué más quieres que te pertene tu hija? La manipulé mucho, la critiqué mucho, siempre la hice sentir fea. Entonces, manipulación, crítica, hacer sentir fea, van tres cosas, ¿qué más? Hacer sentir culpable. Cuatro. Que por su culpa me casé, porque era la tercera hija y por ella me casé. Cinco. Cinco. Pues cinco abrazos para compensar esos cinco elementos con que hiciste sentir mal a tu hija. Es que su papá se enojó porque era niña. Sí. Ella trató que no se hacía cosas. Pero una cosa Ramona. ¿Raúl nació de una mamá o nació de un papá Raúl? ¿Quién lo amamantó? Lo amamantó el papá a Raúl. Sí. Pero muy mal amamantado que quedó. Él nació de una mujer. Lo cargó una mujer. Le calmó el hambre y el llanto una mujer. ¿Y cómo así que viene una niña y no la quiere? ¿Qué contradicción? Si él le debe su vida a una mujer. No, ahorita hablamos con Raúl. Bueno, ya completaste los cinco abrazos. Sí. Bueno, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? A ver, le he hecho sentir culpable de cosas que no. ¿Cuántos abrazos crees que vale eso? Uno fuerte porque no soy muy abrazador. Bueno, entonces déle pues uno bien fuerte. De esos que exprimen y sacan el aire. Sí. Ramona, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija blanca es fea o es linda? ¿La verdad? ¿La verdad? Sí, la verdad. No digas mentiras. Muy linda, pero nunca se lo dije. Pues nunca más vale tarde que nunca. Dígaselo ya. Hija, eres muy bonita. Siempre te dije que era fea. Siempre te dije que era fea. Siempre te dije que era fea. Nada bueno. Perdón. ¿Y tu hija es inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces también dígaselo. Hija, eres muy inteligente. Has sabido salir adelante sola con tus hijos. Has luchado mucho a pesar de no haber tenido escuela porque nunca te gustó. Pero luchadora sí fuiste. Una guerrera. Una guerrera. Toda una guerrera. Sius. O Chiroqui. O Navajo. Pero una guerrera. De seguro trae eso de alguna vida pasada. Sí. Yo creo que sí. Pues vamos hasta allá. Blanca, tú eres espíritu. Y como espíritu no hay barreras. Tú puedes viajar por el espacio y el tiempo. ¿Y mi papá? Ahora lo saludamos. Pero primero vamos a ver esa guerrera que fuiste. Viaja por el espacio y el tiempo. Y encuentra esa vida en la que fuiste. Esa luchadora. Esa guerrera. Yo veo a alguien. Con... Como falda metálica. Para... Lanza casco. Pero si es lucha. Es... El sombre. Ya he tapado el pecho. La espalda. Fierros. La demás gente no la veo nada más. Sé que... Si es una lucha. ¿Ahí eres hombre? Sí. Por lo que veo eres fuerte. Se me viene Omar. Me llamo Omar. ¿Eres árabe? No creo. No sé. No sé. ¿Qué nacionalidad tienes allí Omar? No sé. ¿Eres feliz? No sé. Estoy luchando. Bueno, por lo menos veo que tiene buena salud y fortaleza porque si no, no estuviera luchando. Lucha, sí, para salir adelante. No quiere... No... No quiere uno lastimar. Ajá. Perfenderse. Ajá. Tú vale lastimar. Ajá. Pudiendo ver paz. Ahora Omar, avanza un poquito en esa vida. A ver... Corazón muy fuerte. El corazón me está palpitando muy fuerte. Claro. Es que en ese momento de la lucha necesitas oxígeno. Necesitas aire. Es mucha la adrenalina que estás utilizando allí Omar. Sí. Observa Omar cómo termina ese combate. No sé. Siento sordera. Algo en el pecho. Ya. Siento algo en el pecho. Dolor. 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 Palpitación. Dolor. Dolor. Muy bien. ¿Muere a consecuencia de eso Omar? Creo que sí. ¿Alguna flecha, alguna lanza? Lanza. Una lanza. Una lanza. Pues dudo que salgas vivo ya de eso, pero al fin y al cabo lo que muere es tu cuerpo Omar. ¿Perdonas a quien lo hizo? Entendiendo que era un justo combate entre dos. O entre tres o cuatro, lo que haya sido. Pero era un combate. Muchos. 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 Entonces perdónalos. O era él o eras tú. Sí. Y en esta ocasión fuiste tú. Entonces perdónalo. Sí. Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz Omar? No veo nada, veo gris. Sí. Entonces te da falta perdonar algo. Busca y encuentra ¿qué Omar? Las injusticias. Perdonar las injusticias. ¿Las perdonas? Entendiendo que tú no eres Dios para juzgar. Sí. Entonces perdónalas. Y observa si ya hay luz. Sí. Sí. Entonces subí a la luz. Vete. Y si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender en ella. Fortaleza. Aprendes la fortaleza. ¿Lo lograste? Sí. Y desde esa luz que te da fortaleza, ¿qué consejo le quieres enviar en la vida actual a Blanca? Que Blanca siga siendo fuerte. Que ya no faltan muchas luchas. Lo peor ya pasó. Sí, tienes razón, ya falta poco. Sí. Y quien soportó lo mucho, aguántalo poco. Sí. Bueno. Ahora, Omar, ¿viaja profundo en el tiempo a alguna otra vida? ¿Hombre, mujer o extraterrestre? Veo una nave. Está oscuro. Gris. Vamos hacia un lugar. Pero, pero son varias, no soy yo. No más una más grande. Y tú eres tripulante, piloto, pasajero de la nave. No me veo. No me veo. Pero estas son de cierre. No son de luz. Listo. Son naves de hierro. ¿Eso es en el planeta Tierra o en otro lugar? Otro lugar. ¿Por qué está feo? Porque está feo. Listo. ¿Ustedes allí cómo se comunican? Nos entendemos con la mente. Nos entendemos con la mente. O una mirada, no sé. ¿Ustedes tienen emociones como los humanos? No sé, pero queremos ayudar. Queremos ayudar. Queremos ayudar. ¿Ustedes utilizan algún tipo de ropa, vestido como los humanos? Sí. Como... Pegado a la piel. Muy bien. Ceñido a la piel. Sí. ¿Ustedes comen algo como los humanos? Respetamos los animales. Respetamos los animales. ¿Son seres vivos? Estamos de acuerdo. ¿Que también sufren? Completamente de acuerdo estamos. Me sigue doliendo el pecho. ¿Ustedes allí tienen algún nombre que los identifique? Ram. Me llamo Ram. 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 Yo supongo que ustedes tienen algunos poderes mentales, ya que utilizan la telepatía. ¿Quisieras examinar a Blanca a ver qué es lo que les ocasiona el dolor en el pecho, las palpitaciones? ¿Tienes? Sí. Blanca se hace la fuerte, pero es muy sensible. Tiene que ser fuerte de verdad. ¿Qué es lo que les ocasiona el dolor en el pecho? Sí. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí, Ram? Sí. 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 Nos ayudas con eso, porque ella fue fuerte cuando era Omar. Es cuestión de traer esa fortaleza de Omar y colocársela en un implante en la vida actual a Blanca. Implantarle esa fortaleza. ¿Te encargas de eso? Sí. Sí. Listo. Entonces, colócale el implante de fortaleza a Blanca. Su cabeza. Ah, hablando de su cabeza. ¿Qué estaba ocasionando los dolores de cabeza en Blanca? La tiene muy oscura. ¿Y le puedes limpiar esas energías oscuras? ¿Nos ayudas con eso? Por ahí. Hazle esa regala. Regálale eso. Vea, le hago otra pregunta. ¿Blanca fue uno de ustedes en alguna vida anterior? No. 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 ¿Ustedes visitaron a Blanca en la vida actual en algún momento? No. Fueron otros. Listo. ¿Esos otros fueron colegas de ustedes? ¿Los que la visitaron por ahora en el año 90? No, pero superiores. Listo. Vamos bien. ¿Pudieras pedir permiso a esos seres superiores para retirar ya mismo el dolor de cabeza de Blanca? ¿Hacerle una limpieza espiritual? ¿Y le das ese regalo? Sí, pero podrían ser ellos. Ah, pero habla con ellos, les pides permiso. Lo importante es que entre ustedes cuadren y que Blanca quede hoy ya sin ese dolor para que disfrute esos 20 años que le faltan. Ella cree que no son tantos. Ah, pero es que son creencias. Recuerda que los humanos son muy dados a tener creencias. y religiones y supersticiones puras creencias. Si quiere, le das las creencias, pero le quitas el dolor. Aparentemente Blanca no tiene de qué preocuparse y es preocupona. Quiere solucionar todo. No, no, no. No quiere molestar. Entonces empezamos por ahí. Sí, sí, sí. Le quitamos lo preocupona. Sí. Listo, hágale pues. Entonces, mientras yo tomo café terrícola, quítale lo preocupona a Blanca. La critican por... La critican por... La critican por exagerada en la limpieza. Ah, no, es que uno no debe ser esa gran la limpieza. Yo estoy de acuerdo ahí con los que la critican. Siendo la vida tan corta. Va uno a gastar el tiempo limpiando un polvo que después vuelve y cae otra vez en el mismo punto. Que después cuando uno se muere lo creman y queda convertido en polvo y lo guarda en una cajita que con el tiempo se llena de polvo también por fuera. Y que fuera de eso el cura le dice polvo eres y en polvo te convertirás. Y que cuando están teniendo relaciones están disquechando un polvo. No, 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 no. Que debe ser preocupona por el polvo. El polvo que lo hizo Dios que fue el que lo hizo. Sí. Imagínese ponerse a preocupar por las tormentas de arena del Sahara. Que llegan hasta Barcelona en Europa. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con eso. No, rebájenle un poquitico esa exageración por la limpieza. Que la vida es muy corta. Ella no debe gastar mucho tiempo limpiando algo que después vuelve y se ensucia. Sí, se cansa mucho. No, no, imagínese. No, no, quítenle eso. Sí. Y además preocupona por eso. Y además dolor de cabeza por eso. No, mal negocio. No. Empiecen por corregir eso. Que ella disfrute esos 20 años que le faltan. minorías. Ya está. No. No. Eso, relajále todos esos músculos del cuello. De la columna. ¿Qué es el esqueleto que ve más relajado que el esqueleto de la Catrina? ¿O que el esqueleto de Frida, Carlos? Su cabeza está muy pesada Ah, pues que eso pesa más de un kilo Mene, ¿el solo cerebro cuánto pesa? Y a eso súmele el peso del hueso del cráneo Y súmele unas cuantas vértebras ahí en la base del cráneo Y súmele la piel No es lo físico, es lo que trae Ah, no, entonces, quítenle eso que traía Imagínense, la vida bien cortica, con hartas cosas bonitas para ver Y allá desperdiciando tiempo trayendo cosas en la cabeza No, no, para la basura con todo eso Ahí hay cosas tan viejas que hasta coronavirus deben tener Retiren eso tan viejo Si ayer y mañana hay un recuerdo, se lo consigue nuevo para estrenar Pero para qué recuerdos viejos Entonces le retiran todo eso Sí Sí, retírenlo, porque es que ya no es anticuaria Y ya no está para tener ahí cosas viejas Que ya no sirven para nada Ella trata de arreglar todo lo que no sirve Ah, no, no, no O lo tira O si no lo arregla, lo tira Se quita Si no va a servir, no A ella le gusta servir Pero también le gusta estar bien Eso Entonces busquemos el equilibrio Ahora la meta es el dolor de cabeza Out Fuera Adiós Aplíquenle el bálsamo mágico galáctico Ese bálsamo maravilloso Armonicen las energías que haya que armonizar Retiren lo que haya que retirar Unan lo que haya que unir Iluminen todo lo que haya que iluminar La nuca Listo ¿Qué hay en la nuca? Ahí se atreve la luz Listo Llénela de luz por todas partes Que esa cabeza quede más iluminada que un sol Sí No, ese regalo Ella lo va a agradecer mucho Ese encuentro con ustedes estaba haciendo mucha falta Les he pedido que me dejen verlos Que por qué no me dejan verlos Pero me dicen que no estoy preparada Que no me quieren asustar Les digo no me asusté Fue emoción Y dicen que ni emoción Ajá Y me dieron una prueba de que sí es verdad Lo que me decían Listo ¿Qué más quieres que ellos te ayuden a retirar hoy? Dolor Tristeza Soledad Soledad A ver, primero Encontremos cuál era el origen de la tristeza Porque cómo vamos a retirar algo que no sabemos dónde está Tu mente profunda lo sabe Tu supraconsciencia Vamos hasta allá Encuentra si fue en la vida anterior O en la vida actual Anterior Listo Entonces vamos a esa vida anterior Donde se originó la tristeza Se me vienen dos de cuando fui india Y se me remarca más La de la arena con la piedra Preocupaciones por su gente Estaba sola Y con responsabilidad de mucha gente Pero eso ya pasó Exacto, eso ya pasó Entonces retirar esa preocupación Sí La otra india también estaba preocupada por su gente Pero Ya pasó Exacto Cierra ya todos esos dos siglos Bueno hermanos Ya está más fácil quitar el dolor de cabeza Observen si ya salió por completo No Creo que es necio Es necia Yo creo No hay que retirarle esa neciedad a esta muchacha Quiere ella solucionar todo No, eso es imposible Eso no lo logró ni Dios Mire cuántos años lleva Dios tratando de solucionar su creación Lleva millones de años Y es Dios con todo el poder Y no ha podido Y estamos cumpliendo algo que llama Disque la evolución Cada que él se da cuenta que algo le quedamos le hechos lo va corrigiendo Y es Dios Entonces será que una zumbambica Una tal michoacana Si va a lograr eso No, que se baje de la nube Que se subió muy alto Y se puede caer Blanca te bajas de la nube ¿O todavía crees que le puedes solucionar las cosas a todo el mundo? No, si me bajo de la nube Pero Pero es bonito estar acá Ah no, que es bonito si, yo no lo niego Pero buscando un equilibrio No ha costado un dolor de cabeza Sí Listo, entonces bájate de la nube Sí Ya Hermanos, miren a ver si ya No ¿Qué más falta? No Cabeza Cada dolor siento que ya es el último Entonces vamos con el siguiente Eso es como el horizonte Cuando uno llega al horizonte Se da cuenta de que hay más horizontes Entonces vamos a retirar todo eso ¿Qué más estaba preocupando A esta belleza terrícola? Antes era sacar los hijos adelante Pero ahorita Ya no Listo, entonces fuera con eso Ya los hijos salieron adelante Entonces ya también retirar Sí Ese sentimiento Fuera con eso Sí, bueno Sí Son mis maestros Listo ¿Qué más vas a cambiar o retirar? Porque ya no, ni te se voló Si quieres guarde un poquito Para que haga un llavero De recuerdo No No, no, que cuente el llavero Si el día de mañana Necesito un llavero nuevo Lo conseguimos bien bonito En el centro de artesanías ¿Despierta mucho a las 3? ¿En las noches despierta? Ah, pues eso lo hacemos mucho Yo también lo hago Eso no tiene nada malo Pedirle a su última pareja Que ya se retire Porque Lo siente y lo ve Pues vamos a dialogar con él O que diga que es Por qué Vamos Haznos la comunicación con él ¿Te refieres a Julio Alejandro? No, él es mi hijo Ah, es mi mamá Ah, es que el hijo es el que llama Julio Alejandro ¿No? Sí ¿No es que no anote el nombre de la pareja? Sergio Listo Entonces, ¿te refieres a Sergio? Sí Listo Pues salúdalo Y pregúntale cómo está Está bien, pero sigue preocupado Por mí Pero que le preocupa Sergio, si esta muchacha ya está más que organizada en su vida Ya tiene dos hijos que salieron adelante Con él no tuve hijos No importa, pero ella tiene dos hijos Entonces, Sergio Sí Vete tranquilo, sigue tu camino hacia la luz Sí Pero antes de irte Antes de irte te hago dos preguntas que acostumbro ¿Blanca es fea o es bonita? Es hermosa ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente Pues te ganaste un abrazo con eso y te vas ¿Sabe que es el amor de mi vida? Ajá Entonces, ¿cuántos abrazos le quieres dar al amor de tu vida antes de irte? Muchos No, muchos tampoco ¿Acaso tenemos todo el día para eso? Dele dos bien dados De acuerdo, negociamos en dos Y sigues tu camino, hágale pues Entonces, negociado en dos Y te despieres de ella y sigues tu camino hacia la luz Sí Por favor, vete a la luz No, ¿acaso es un favor que le vas a hacer? ¿Cómo que por favor? Si eso es un premio, eso es algo que todos los espíritus anhelamos ¿Cuál favor? Usted no le va a hacer ningún favor Yo tuve la culpa porque le pedía Le pedía, no puedo dormir, abrázame Y me abrazaba y un día volteé porque creí que era Alguno de mis hijos Pero lo vi a él Pero joven Bueno, entonces ya eso quedó saldado Ya lo suelto Entonces suéltalo tú Que tú pareces la que lo tenías sin dejar ir Bueno, Sergio Nos estamos distrayendo Vuelva a dar otros dos abrazos Porque como Blanca se puso a hablar Nos distrajimos los dos Repite esos dos abrazos Se despide de su amor Y sigue su camino hacia la luz Vete en paz Que brille para ti siempre la luz perpetua Adiós Adiós Bueno hermanos Continuamos con esta terrícola ¿Ya lo del dolor de cabeza quedó corregido? No ¿Qué falta? No sé No sé Háganle una introspección Una visualización interior A ver qué encuentran Parece que le hicieron cosas Entonces se las deshacemos Las cosas como se hacen Se deshacen Decía mi abuelo Si ve que le hicieron brujería Le hacemos un anticonjuro Y solucionamos eso Soltamos Listo Entonces suelten Desamarren todo lo que ella tenga Sí No puede más La escudida que la luz Estamos de acuerdo Entonces procedan ya con eso Ya Listo Háganle otra revisión a esta belleza A ver qué más encuentran Hay algo muy importante Ella era corajuda Era enojona Regañona Cambiémosle ese genio Y le ponemos uno bien bueno Como el que tenía Aladino en una lámpara Mejor dicho Mejor que el de Aladino Paciente Tolerante Comprensiva Alegre Cariñosa Entonces mejor que el de Aladino Pero Aladino Lo guardaba en una lámpara Quien va a salir a comprar lámparas Ahora con el coronavirus No Se lo pone el corazón En la mente Un genio bien bueno Lo mejor que encuentren en México Mejor dicho Mejor que el genio de López Obrador Ese no es un genio No, entonces mejor que el genio Que tenía Frida Kahlo No No, entonces mejor que el genio Que tenía la Emperatriz Mejor el mío La Emperatriz Carlota No, mejor el mío Listo, entonces coloca Pues la bien buena Ese sí lo controlo Listo, entonces colócalo Alegre Sonriente Positivo Optimista Bueno, vamos al punto siguiente Esta Terrico la tenía culpas ¿Qué hacemos con eso? Pedir perdón Bueno Blanca Procede a pedir perdón Porque necesitamos liberar esas culpas Ya lo he hecho varias veces Entonces no has pedido perdón Porque cuando se pide perdón Solo se necesita una Porque una vez ya ha sido perdonado Entonces después ¿Qué más van a perdonar? Ahí me acabas de decir Que ese perdón No se pidió como era Sí Cuando se pide como es Yo no me perdono Basta solo una vez Yo no me perdono Yo no me perdono Pero Estaba muy joven Pero ese no es Pretexto Todo era por temor A mis papás ¿Cómo que tus papás? ¿Tú tenías dos papás? Papá y mamá Ay, qué susto me vio Listo Pues ahora hay que pedirle perdón A ese bebé Por eso luché Por el que iba a perder Que fue el segundo Luchaste para lo imposible Listo Y aquí está Entonces Habla con el bebé Pregúntale si va a ser niño o niña Cómo se quería llamar Y qué si te perdonó ¿Qué era lo que le faltaba Para su ciclo? Que era muy joven Que se prestó Listo ¿Ibas a ser niño o niña? Niña ¿Cómo te hubieras querido llamar? Me viene Eréndira 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 Te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu mami es fea o es linda? Muy linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Antes de continuar tu camino hacia la luz ¿Te quieres despedir con un abrazo? Sí Entonces abrázala y te despides Mamita Mamita Así tenía que ser Te amo Te amo Te amo Sé feliz Cumple tus sueños Yo solamente me presté Porque era necesario para mí Gracias Adiós 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 Y no contesten Y no contesten esa llamada de teléfono Dejen que repique Hasta que la persona cuelgue Mientras eso repica Ustedes le hacen una limpieza espiritual total A blanca La armonizan energéticamente Estamos con ella Siempre la protegemos Listo En la noche somos nosotros quienes la despertamos Listo Volviendo al tema del dolor de cabeza ¿Ya fue retirado? No total Entonces quiten ese poquito que falta ¿Para qué se lo van a dejar? Ella no quiere llaveros Ella lo que necesita es descanso No tiene otra cosa Listo Entonces decretenle un descanso y punto Es descanso Listo Entonces ya se quedó claro que con el descanso ya queda lista Bueno Porque ella es luz Ella es luz Bueno, ¿algo más? ¿O consideran que ella ya está preparada para regresar? Ya Bueno Entonces ¿La despiertan ustedes bien feliz? Bien contenta Bien positiva Bien alegre ¿Sí? ¿Oyes? Sí Bueno, entonces procedan a despertar esta belleza Hola ¿Cómo te sientes? Muy bien Muchas gracias ¿Recomiendas esta experiencia a otras terrícolas? Sí Sí, definitivamente sí Bueno Es todo como en vivo Volver a vivir cosas Entonces ¿Permites compartir la experiencia con otras terrícolas? No me duele la cabeza El cuello creo que lo traigo suelto ¡Guau! ¡Guau! ¡Súper! Lo traigo suelto ¡Ay! Sí Ya Sí, lo recomiendo Mucho Por favor, háganlo Bueno Entonces me despido De la grabación Y ya te voy a explicar cómo ver en la película ¿Me va a pixelear? Como quiera O sin pixelar Porque usted es bonita ¿Para qué la vamos a pixelar? ¿O sí? ¿Usted es la que manda? Esta sí, mire Listo, la pixelamos Entonces voy a suspender la grabación ¡Yo, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.